Varios cientos de venezolanos realizaron una vigilia de oración para conmemorar y pedir por los familiares de las personas fallecidas en enfrentamientos callejeros tras un fallido llamado de la oposición a un levantamiento militar. La agresión, sobre todo con el nivel, con la clase estudiantil ha sido demasiado exagerada, por eso la cantidad de muertos que ha habido. Tenemos que seguir luchando, pero yo creo que ya es poco lo que falta para llegar a esa libertad. El líder de la oposición, Juan Guaidó, no pudo asistir debido a que se encontraba en reuniones de trabajo, según dijo un representante a la multitud al final de la vigilia. Agregó que algunos miembros de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, estaban en el servicio conmemorativo. Algunos de los que se congregaron hundearon banderas venezolanas y corearon libertad. Pero el estado de ánimo en general era sombrío luego del gran revés de la oposición en su larga campaña para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Y el estar aquí hoy orando me hace sentir muy sensible porque fueron jóvenes los que perdieron la vida en el pavimento, que dieron la vida por un ideal y que su verdugo lamentablemente no miraron por ellos, sino que pensaron en la muerte. Estados Unidos y más de otras 50 naciones reconocen a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, como legítimo líder de Venezuela, afirmando que la reelección de Maduro el año pasado fue fraudulenta. Venezuela, mientras tanto, ha estado en fuerte declive durante años, signada por una inflación de siete dígitos y la escasez de alimentos y medicinas, que la oposición achaca a la corrupción y mala gestión del gobierno socialista. Por su parte, Nicolás Maduro sostiene que el líder opositor forma parte de un complot dirigido por Estados Unidos para derrocarlo y lo acusó de fomentar la violencia cuando llamó a los militares la semana pasada para que se cambien al bando de la oposición. Las Fuerzas Armadas, en Pero, no prestaron atención a la llamada y mantuvieron su apoyo a Maduro. Estefanía Sánchez, Mundo Cristian. Mundo Cristian.